¿Qué es la edición de la octava Feria Nacional de la Biblia? Y ahorita estamos en pláticas con los birrieros y los artesanos para poder llevar a cabo esta edición. Hasta ahorita se han sumado 10 birrieros y estamos todavía en pláticas con algunos más a ver qué tal nos va. También nos facilitaron todas las instalaciones del Cren, entonces va a ser una facilidad muy buena para la gente que llega en automóvil para que se puedan estacionar de una buena manera. Por ejemplo, ahora don José Ramón estamos viendo gratamente, ya habíamos tenido la presencia de Jocotepec, ahora vamos a tener dos birrieros de Jocotepec, se suma uno más. Vamos a tener ahora la presencia de otro de Cocula, vienen nuevos birrieros de San Gabriel. Tenemos ya nuevamente la integración de otro birrieros de Zapotiltic, de aquí de Ciudad Guzmán, de Tecalitlán, de Tuxpan y de aquí del sur de Jalisco. Vamos a tener ya nuevamente los artesanos. El cambio de la recinta ferial a las instalaciones de la normal o el Cren es porque siempre le hemos dicho, la plataforma de la Feria de la Virre es una plataforma donde les debe de ir bien a todos. Las instalaciones del recinto ferial son unas instalaciones excelentes, sin embargo, como ciudadanía aún no estamos preparados para migrar a otro lugar, porque no se cuentan con las, ahora sí que con las condiciones idóneas, tanto de transporte y las instalaciones aún en cuestión de inocuidad no están preparados. Entonces, pues a los artesanos no les fue bien y que creemos, pues que a todos nos vaya bien, es por eso que las instalaciones del Cren están perfectas, porque se encuentran en un lugar estratégico para que a todos nos vaya bien esa avenida, está más accesible, en cuestión de inocuidad, pues está pavimentado. Hoy acabamos de ir, entonces ya fuimos a ver la instalación del lavadero, los baños están perfectos, vamos a estar usando toda la gradería y el teatro abierto para todo lo que es el desarrollo de Cultura del Artista. Pues la idea es invitar a todos los municipios a que se sumen, finalmente es un evento que realza la cultura culinaria del sur de Jalisco, entonces ojalá que se sume más gente, ahí todavía hay virrieros que queremos invitar de Guzmán, porque es importante que se sumen al proyecto, pero pues más que nada reactivar mucho a los artesanos, que son los que más mal han pasado, no han podido reactivarse como debe de ser, esperemos que se sumen cada vez más y que esto sea como siempre un éxito. Claro que sí, las fechas de la octava edición de la Feria Nacional de la Virria es del 2 al 4 de septiembre, serán las instalaciones de la normal, hacemos la invitación a la ciudadanía, tanto de Ciudad Guzmán, de los alrededores, pero sobre todo a los que vienen a visitarnos de otros estados, aquí los esperamos, recuerden que septiembre es el mes de la Feria Nacional de la Virria, y también hacemos una invitación a los empresarios que apoyan este evento, está abierta la convocatoria para patrocinadores, sabemos que este evento no se puede desarrollar sin la aportación también de los empresarios, gran aportación o apoyo de los empresarios, nos ayuda para el desarrollo de cada una de las ediciones que hemos llevado a cabo, se pueden comunicar a nuestros teléfonos, es el 341-41-243-02 o al 341-41-20063, tenemos la página oficial de la Feria Nacional de la Virria, Ciudad Guzmán, en Facebook y en Instagram, y pues estamos para... Vamos a invitarlos que se sumen y que vayan a degustar un platito de birria, ahí va a haber de todo, birria de vegana, birria de chivo, birria de borrego, birria de res, de pollo, de lo tradicional. ¡Gracias!